Hola, mi nombre es Juan Carlos Huerta, soy ingeniero de sistemas egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Quiero invitarlos al curso Desarrollo Web con Microsoft Visual Studio.net, que ofrece la Asociación Egresados de la Universidad. Es una gran oportunidad de aprendizaje y acercamiento a una tecnología actual que nos facilita de forma ágil y segura el desarrollo de soluciones web. Es un curso práctico donde desarrollaremos un proyecto desde cero aplicando cada uno de los conocimientos teóricos adquiridos durante el curso. Solo necesitas tener conocimientos en programación. Las soluciones web tienen una gran demanda en la actualidad. ¡Anímate! ¡Gracias!